Hola a todas y bienvenidas a esta última lecture de nuestra conferencia. Esta vez nada más y nada menos con la profesora Carmen Núñez, hablando de una introducción de la supergravedad. Primero, quiero mencionar que hoy es 8 de marzo, es el Día Internacional de la Mujer. Esta fue una de las razones por las que se decidió hacer la conferencia esta semana, para celebrar y motivar a las mujeres que se unen a nosotros en más campos de la ciencia. En particular, física teórica, que es lo que hacemos. Y traer visibilidad de que hay más mujeres en toda Latinoamérica haciendo física de primer nivel, de lo que inicialmente se asume. Estamos felices de tener una vez más con nosotros a la profesora Carmen Núñez. Ella es una distinguida investigadora y profesora del CUNACYT en la Universidad de Buenos Aires. Su área de especialización es la teoría de cuerdas, fenomenología y supergravedad. Ha hecho importantes contribuciones en la teoría de cuerdas perturbativas y cuerdas de fondo de campo, y dualidades, entre otras. Nos llevaría mucho tiempo mencionar cada una de sus contribuciones. Una vez más, gracias por aceptar nuestra invitación. Si tienen preguntas durante la charla, levanten la mano y ahora los dejo con la profesora Carmen. Adelante. Muchas gracias, Daniel, y todo el equipo de Physics Platam por organizar el evento y por invitarme a dar esta charla. Bueno, casualmente me toca hablar en este evento de mujeres el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Y, bueno, un día de lucha por la reivindicación de los derechos de las mujeres y la reducción de la desigualdad de género. Muchas felicidades para todas y, en especial, les espero que sigamos promoviendo el acceso y la participación equitativa de las mujeres en la ciencia y en la lucha contra la brecha de género. Bueno, me invitaron a dar esta charla de supergravedad. Por supuesto, me pueden interrumpir en cualquier momento. La manera que la preparé, o sea, primero voy a hacer una breve motivación y una descripción muy superficial, digamos, de lo que es la supergravedad en la primera parte. Y en la segunda parte voy a hablar un poco más de mis trabajos recientes, que tratan básicamente la supergravedad como el límite de bajas energías de la teoría de cuerdas y la relación entre supergravedad y las dualidades de las teorías de cuerdas. Bueno, varias de estas cosas de la primera parte ya se dijeron en la charla de Ana María, en la charla de Alejandra Castro, pero bueno, repito un poco y cualquier duda, pregunta, me interrumpen. Entonces, empecemos brevemente recordando qué es la teoría de gravedad. O sea, según la relatividad general, el campo gravitatorio está gobernado por la acción de Einstein-Hilbert, que en cuatro dimensiones tiene esta expresión. Hay un coeficiente que es la inversa de la constante de Newton. La constante de Newton está relacionada con la inversa del cuadrado de la constante de Planck. Es una cantidad que tiene dimensiones en unidades de energía, unos 10 a las 18 gigaelectrón volt, una masa muy grande comparada con las masas de la física de partículas. Y luego la integral en cuatro dimensiones del escalar de curvatura y la medida, que es la raíz del determinante de la métrica. Si uno toma esta acción y hace pequeñas perturbaciones alrededor del espacio plano de Minkowski, acá G-MUNU se refiere a la métrica del espacio-tiempo, E-MUNU es la métrica plana, en general en D dimensiones, y H-MUNU es una pequeña perturbación, entonces uno puede hacer un desarrollo de esta acción en potencias de derivadas de la perturbación. O sea, acá esta constante, uno sobre la inversa de la masa de Planck, está aquí para que este término esté normalizado a uno, el término cinético. Y entonces, digamos, en esta perturbación aparecen derivadas superiores de la perturbación. Lo primero que uno observa en esta expresión es que las interacciones están suprimidas por potencias de la masa de Planck. O sea, la teoría de perturbaciones cuánticas es una expansión en el cociente entre la energía característica del proceso y la masa de Planck. Y esto lo que nos está diciendo es que la gravedad es débil, o sea, la fuerza gravitatoria está bajo control, a bajas energías, es despreciable a las energías de la física de partículas que son de unos cientos de giga electron volt, pero las interacciones gravitatorias se hacen muy fuertes cuando la energía se acerca a los órdenes de la energía de Planck. Las teorías cuánticas de campo que tienen este tipo de acoplamientos en general están mal comportadas a altas energías. La teoría no está bien definida y, en particular, la gravedad de Einstein pura es una teoría no renormalizable. O sea, esto significa que las divergencias que aparecen en los diagramas de Feynman no se pueden absorber con un número finito de contratérminos. La primera divergencia aparece a dos loops en el desarrollo, o digamos, dos lazos en el desarrollo en potencia, digamos, en loops de la teoría de Campos y esto requiere un contratérmino que va como el tensor de curvatura al cubo. Es decir, el tensor de Riemann al cubo con un coeficiente que es divergente. Si uno acopla la gravedad a la materia, entonces, digamos, hay que incluir términos de interacción que, en realidad, empeoran las cosas. O sea, si uno considera, por ejemplo, dos partículas que se están propagando libremente y mira las correcciones debidas al intercambio de un gravitón, entonces, la relación entre estos dos diagramas, digamos, el diagrama donde se intercambia el gravitón es proporcional a la constante de Newton y la relación entre estos dos diagramas va como el cociente entre la energía característica del proceso y la masa de Planck al cuadrado. Si uno mira la corrección con dos gravitones, entonces, hay que sumar sobre las energías de los estados intermedios y esto significa hacer una integral sobre todas las energías de los estados intermedios y, digamos, la relación entre estos diagramas va como justamente esta integral que diverge si la teoría se extrapola a energías arbitrariamente altas. En el espacio de posición, esta divergencia aparece en el límite donde los vértices del gravitón coinciden, sean regiones de distancias cortas, y la divergencia se hace peor con cada gravitón adicional que uno considera y este es el problema de la no renormalizabilidad. Estas, las teorías no renormalizables, en general, se pueden ver como teorías de campos efectivas que valen hasta una cierta escala de energía, digamos, lambda, pero no pueden describir la física en la escala del cut-off, digamos, lambda o más allá y los resultados solamente son válidos con una precisión que es del orden de la energía sobre el cut-off. En relatividad general, uno generalmente piensa en la geometría del espacio-tiempo en lugar de discutir perturbaciones alrededor del espacio plano. Y la relatividad general clásica no se puede confiar en regiones donde la curvatura del espacio-tiempo tiende a la escala de Planck y aparecen singularidades, o sea, regiones del espacio-tiempo donde la curvatura diverge, o sea, hay, digamos, aspectos matemáticos que no se entienden cuando uno se acerca a la escala de Planck. La curvatura del espacio-tiempo se hace muy grande en regiones como, por ejemplo, las del Big Bang al origen del universo o en el centro de un agujero negro son las regiones típicas donde aparecen estos fenómenos y entonces una teoría cuántica de la gravedad debería resolver estas singularidades. Tanto las singularidades en el espacio-tiempo como las energías, las altas energías en el scattering o en la dispersión de partículas son las regiones en las cuales se prueba la naturaleza ultravioleta de la gravedad. Y, digamos, estos son dos de los grandes desafíos que tiene cualquier teoría consistente de la gravedad cuántica resolver estos infinitos, estas divergencias o estas singularidades que aparecen en la teoría clásica de la relatividad general. Entonces, una de las primeras motivaciones para construir la teoría de supergravedad que, digamos, es de lo que voy a hablar, la teoría de supergravedad es básicamente la unión de la relatividad general con la supersimetría. Ahora lo voy a decir más en detalle, pero una de las primeras motivaciones para construir la supergravedad fue la esperanza de que esta teoría a diferencia de la gravedad de Einstein pudiera ser renormalizable. La supergravedad pura se comporta mejor que la gravedad pura, mientras que la gravedad pura solo es renormalizable a un loop, vimos que las divergencias aparecen a dos loops. La supergravedad es completamente, digamos, se comporta bien hasta dos loops, o sea, es mejor, se comporta mejor en el ultravioleta que la gravedad pura. Sin embargo, a partir de tres loops y más allá, aparecen contratérminos superinvariantes locales que no se alulan, que no se anulan, y entonces tampoco está claro y en realidad, bueno, varias teorías de supergravedad se sabe que no son tampoco renormalizables, o sea, si bien mejoran la situación de la gravedad pura de Einstein, pero no llegan a ser renormalizables y actualmente hay una manera que se conoce de suavizar la interacción gravitatoria y eliminar las divergencias sin destruir la consistencia de la teoría y esto es la teoría de cuerdas. Bueno, como ya escucharon en la charla de Ana María, la teoría de cuerdas es la teoría cuántica de objetos de una dimensión. En esta teoría el gravitón y todas las partículas elementales son objetos de una dimensión en lugar de puntos como se consideran en la teoría cuántica de campos y la teoría de cuerdas ofrece el potencial de unificar la gravedad con las otras interacciones en una estructura conceptual unificada y consistente. O sea, la teoría de cuerdas es una teoría consistente cuánticamente contiene gravedad y por eso se dice que es una teoría cuántica consistente de la gravedad cuántica. Bueno, en la teoría de cuerdas entonces las cuerdas son objetos de una dimensión, las líneas de mundo de las partículas de la teoría de campos se transforman en cilindros en el caso de la teoría de cuerdas cerradas y las interacciones ya no ocurren en puntos, en los puntos donde aparecían las divergencias de las teorías de campos sino que aparecen en estas regiones de dos dimensiones que, digamos, suavizan las divergencias de los diagramas de Feynman de las teorías de partículas puntuales. Heurísticamente esta es la manera de entender por qué las cuerdas de alguna manera resuelven las singularidades de las teorías de campos de partículas. Entonces, a diferencia de todas las teorías cuánticas de campos de gravedad que se conocen, al menos en la teoría de perturbativas, la teoría cuántica de la gravedad tiene una formulación consistente en la teoría de cuerdas. La teoría de cuerdas requiere un número definido de dimensiones de espacio-tiempo, o sea, la teoría es consistente en diez dimensiones del espacio-tiempo u once, ya vamos a ver un poquito esto de las once dimensiones, pero las ecuaciones de los campos tienen soluciones con cuatro direcciones planas grandes y seis dimensiones curvas pequeñas con una física en cuatro dimensiones que se parece bastante al modelo estándar. Esto ya lo explicó bastante en detalle Ana María. Pero la teoría de cuerdas es hasta ahora una teoría incompleta, no se conoce todavía cuál es la formulación fundamental y entonces es difícil estudiar aspectos no perturbativos de la teoría, sin embargo, conocer aspectos no perturbativos es indispensable para poder aplicar la teoría a la física. en los años noventa hubo mucho progreso para entender los efectos no perturbativos en particular hubo dos descubrimientos muy importantes las debranas y las dualidades de cuerdas que permitieron empezar a entender aspectos no perturbativos de la teoría las debranas también habló Ana María son objetos extendidos espacialmente que aparecen en la teoría son objetos que tienen más de una dimensión como las cuerdas y corresponden a solitones en las teorías de campos en las teorías de campos los solitones son herramientas útiles para estudiar las teorías no perturbativas de campos y así digamos como los solitones las debranas se pueden usar también para estudiar propiedades no perturbativas de la teoría de cuerdas y a bajas energías estas debranas representan soluciones clásicas de la teoría efectiva de supergravedad por eso también es interesante estudiar las teorías de supergravedad en su relación con las debranas de la teoría de cuerdas o sea uno puede estudiar varios aspectos de las debranas usando supergravedad y esta es una de las motivaciones para entender la teoría de supergravedad volviendo un poco a la teoría de cuerdas las teorías de supercuerdas requieren por consistencia supersimetría en espacio-tiempo todos los tipos de simetrías que uno usa normalmente en la física de partículas simetrías locales y globales transforman fermiones en fermiones y bosones en bosones la supersimetría transforma fermiones en bosones y viceversa o sea esquemáticamente lo que represento acá como la carga de supersimetría un objeto que tiene un índice espinorial o sea este índice alfa lo voy a usar para espinores la carga de supersimetría transforma un bosón en un fermión y viceversa entonces en las teorías supersimétricas los bosones y los fermiones pertenecen a supermultipletes y están relacionados entre sí por lo que se llaman supertransformaciones las supertransformaciones junto con las transformaciones del espacio-tiempo como por ejemplo las transformaciones de Poincaré forman lo que se llama una superálgebra y hay muchos tipos de superálgebras que dependen de la dimensión del espacio-tiempo de las simetrías que tenga el espacio-tiempo del número de supersimetrías las superálgebras dependen de estas propiedades de las teorías y el álgebra de super-Poincaré consiste de los generadores de las supertransformaciones o sea estas supercargas y los generadores del álgebra de Poincaré o sea los generadores de las traslaciones de los momentos PMU y los generadores de Lorentz antisimétricos M1 igual a menos M1 cuando cuando la supercarga contiene un solo espinor de Majorana entonces se llama el álgebra de Poincaré o el álgebra de super-Poincaré N igual a 1 este número N se usa para decir la cantidad de supercargas espinoriales de Majorana o ahora vamos a ver la cantidad de gravitinos que contiene la teoría o sea voy a estar haciendo referencia a este número N que nos está diciendo la cantidad de supercargas que tiene la teoría en las teorías cuánticas de campo la supersimetría asegura un mejor comportamiento a altas energías o sea las teorías supersimétricas se utilizaron bastante a mediados o a partir de los años 70 del siglo pasado para mejorar el comportamiento ultravioleta de las teorías de campos porque en general las divergencias que aparecen en los diagramas de fermiones muchas de ellas se cancelan con divergencias bosónicas y entonces las teorías supersimétricas son mejor comportadas que las teorías que no lo son bueno en particular la teoría de cuerdas contiene en su espectro estados no masivos como como el gravitón y las partículas de gauge además de un número infinito de estados masivos o sea para volver un poquito a cómo relacionamos la supersimetría con la teoría de cuerdas la escala de masas de la teoría se supone que es muy grande digamos del orden de la escala de Planck y entonces a bajas energías solamente son importantes los estados no masivos entonces las propiedades de bajas energías de las teorías de supercuerdas se describen con las teorías de supergravedad o sea toda teoría de cuerdas contiene gravitones contiene un gravitón y digamos y su límite en el su límite de bajas energías interactúan de acuerdo estos gravitones de acuerdo a las reglas de la relatividad general y por eso digamos estudiar la la supergravedad nos permite entender aspectos de las teorías de supercuerdas entonces la supergravedad es una teoría de campos que tiene supersimetría local como el parámetro de transformación de supersimetría es un espinor lo voy a llamar epsilon alfa tiene un índice espinorial el campo de gauge de la supersimetría local debería ser un objeto que tiene un índice vectorial lo llamo mu y un índice espinorial alfa así como uno tiene el parámetro de gauge que es un objeto con un índice de gauge lambda mu que está asociado con el campo de gauge a mu el campo de gauge asociado con la supersimetría es este objeto que tiene un índice vectorial y un índice espinorial la ley de transformación de este campo de gauge la ley de transformación de supersimetría dice que la transformación de supersimetría de este objeto psi mu alfa es la derivada mu del parámetro de supersimetría epsilon alfa o sea así como la transformación de gauge del campo de gauge es la derivada mu del parámetro de gauge y acá el parámetro epsilon alfa es una función arbitraria de las coordenadas del espacio-tiempo x mu este campo psi mu alfa es un fermión de spin en tres medios que se llama el gravitino más más todavía se necesita otro campo de gauge porque en teorías que son globalmente supersimétricas el conmutador de dos transformaciones de supersimetría genera una traslación saca el conmutador de la supersimetría con parámetro epsilon 1 y con parámetro epsilon 2 genera una traslación que tiene un parámetro que es el producto de los dos parámetros de supersimetría entonces digamos esperamos que la supersimetría que digamos que al gaugear la supersimetría nos conduzca a gaugear también las traslaciones y como las traslaciones locales son las transformaciones generales de coordenadas entonces también necesitamos el campo gravitatorio como campo de gauge además del gravitino que es el campo de gauge de las transformaciones de supersimetría se necesita el gravitón o el campo gravitatorio que es el campo de gauge asociado con las transformaciones generales de coordenadas entonces digamos para acoplar la gravedad con los campos espinoriales hay que usar lo que se conoce como la formulación de frame o de filbine esto es porque el grupo general lineal no tiene representaciones espinoriales y en cambio el grupo ortogonal las tiene y entonces en esta formulación lo que se hace es introducir D vectores independientes o sea D se refiere a la dimensión del espacio-tiempo voy a ser genérica por ahora digamos uno introduce estos D vectores independientes tiene un índice espacio-tiempo mu y un índice A que toma también de valores en cada punto del espacio-tiempo y estos vectores son ortogonales entre sí y tienen longitud 1 por ejemplo si uno contrae dos de estos vectores con la métrica g-mu-nu entonces se obtiene la métrica plana voy a estar usando la métrica de Minkowski con signatura menos 1 más 1 más 1 más 1 y bueno también se puede introducir la matriz inversa el mu-A que justamente digamos contraído con la inversa los vectores contraídos con la inversa dan la delta mu-nu o la delta a-b según que uno contraiga los índices espacio-tiempo o los índices estos latinos a-b si hay preguntas me paran porque por ahí voy rápido el campo este campo M-UA se llama el fil-bain o el frame en cuatro dimensiones se llama fil-bain o tétrada en cuatro dimensiones y la métrica gem-unu se puede expresar en términos de este fil-bain como dije antes de esta manera se acontrayendo dos fil-bain con la métrica plana bueno y el fil-bain se puede entonces usar como una variable dinámica que representa el campo gravitatorio entonces en supergravedad en lugar de usar la métrica gem-unu se usa este objeto M-UA que representa el campo gravitatorio y entonces vamos a elegir este fil-bain de manera que el determinante de esta matriz sea positivo y vamos a identificar el determinante de esta matriz con la raíz cuadrada del determinante de la métrica que es lo que va a ser la medida de integración cuando escribamos una acción para estos campos para una métrica dada gem-unu el fil-bain no queda unívocamente determinado o sea si tenemos un fil-bain que determina una cierta métrica gem-unu entonces un fil-bain transformado de esta manera o sea digamos un E' M-UA transformado con esta matriz lambda B-A es una matriz que cumple esta relación lambda AC por lambda BD por eta CD es eta AB entonces este nuevo fil-bain E' M-UA también satisface la misma relación con la misma métrica entonces no es único el fil-bain sino que fil-bain que están relacionados por esta transformación dan lugar a la misma métrica el fil-bain tiene D cuadrado componentes independientes mientras que la métrica tiene un medio de D por D más no es un objeto es un tensor simétrico de rango 2 tiene un medio de D por D más 1 componentes independientes entonces la diferencia entre el número de dimensiones de componentes independientes del fil-bain y de la métrica es el número de componentes independientes de esta matriz lambda AB que se llama la matriz de transformaciones locales de Lorentz esta matriz representa las transformaciones de Lorentz locales porque dependen del punto en el espacio-tiempo para cada punto del espacio-tiempo hay una matriz de Lorentz una teoría que se formule originalmente en la formulación de la métrica debería ser invariante por transformaciones locales de Lorentz cuando se reescribe en la formulación del fil-bain la invariancia local de Lorentz es un requisito de las teorías de gravedad que se escriben en la formulación del fil-bain entonces la teoría gravitatoria en la formulación del fil-bain tiene dos simetrías locales las simetrías por transformaciones generales de coordenadas y las transformaciones locales de Lorentz entonces ahora tenemos dos tipos de índices vectoriales los índices mu y nu se llaman índices de mundo o índices espacio-tiempo y los índices latinos ABC se llaman índices locales de Lorentz y estas dos clases de índices se pueden convertir unos en otros usando el fil-bain y la inversa por ejemplo si tenemos un vector con índice A se puede relacionar con el vector con índice mu a través del fil-bain o sea el fil-bain interpola entre índices planos e índices curvos para subir y bajar índices hay que usar para los índices de mundo la métrica Gemunum y para los índices latinos la métrica plana de Minkowski para los índices de Lorentz ok y digamos para construir una derivada covariante para las transformaciones locales de Lorentz se necesita un campo de Gage y el campo de Gage de las transformaciones locales de Lorentz es lo que se llama la conexión de spin este omega mu AB que es antisimétrico en los índices planos AB y que transforma de manera no covariante con respecto a Lorentz o sea la transformación de Lorentz de la conexión de spin es la derivada covariante del parámetro de Lorentz y la derivada covariante es la derivada ordinaria más la contribución de la conexión de spin o sea fíjense que la conexión de spin juega un papel semejante a la conexión de Christoffel cuando uno trabaja con la métrica y con teorías de gravedad bueno de la misma manera cuando uno trabaja con el Philbein o con el Frein aparece esta conexión de spin entonces la derivada covariante actuando sobre un vector que tiene un índice plano se define como la derivada ordinaria más la conexión de spin contraída con el vector la fuerza de campo de la conexión de spin es este objeto R mu nu a B que es básicamente la derivada mu antisimetrizada con la conexión de spin nu a B más este producto de dos conexiones de spin este objeto está relacionado al tensor de Riemann básicamente aplanándole las dos las dos coordenadas o sea el R mu nu ro sigma es el tensor de Riemann perdón digamos aplanando las dos últimas coordenadas se relaciona con este tensor que acabamos de construir y que también se llama tensor de Riemann ok entonces bueno vamos a trabajar con este objeto en supergravedad entonces resumiendo la supergravedad es una teoría que es invariante frente a transformaciones de supersimetría locales o sea que dependen del punto de la posición en el espacio-tiempo y también frente a transformaciones generales de coordenadas contiene el campo gravitatorio que lo vamos a representar con el Philbein y el gravitino que es este objeto de spin 3 medios con un índice espacio-tiempo y un índice espinorial el multiplete de supergravedad o el supermultiplete de gravedad para el álgebra de superpuancaret n igual a 1 contiene los estados de spin 3 medios y 2 que corresponden al gravitino y al Philbein entonces bueno esperamos que exista una teoría de supergravedad que contenga a estos dos campos y efectivamente esa teoría se construyó y se llama supergravedad de poincaré n igual a 1 esta como ya dije la supergravedad es una teoría de gravedad que tiene supersimetría y la supersimetría en supergravedad es una simetría local de la misma manera que la simetría de gauge en la teoría estándar de las partículas de la física de partículas el campo de gauge de la supersimetría local es el gravitino y la supergravedad también tiene una simetría local por transformaciones generales de coordenadas cuyo campo de gauge es el campo gravitatorio o sea esto básicamente esto es la supersimetría la supergravedad n igual a 1 la supersimetría local o supergravedad fue introducida originalmente como una extensión de la relatividad general o sea agregarle supersimetría a la relatividad general y combina los principios de la supersimetría con la relatividad general la supergravedad en cuatro dimensiones fue descubierta en 1976 fue formulada por estos autores Friedman Van Nieuwenhuysen Ferrara Dessert Sumino son los nombres asociados en los 70 a las primeras formulaciones de supergravedad en cuatro dimensiones y en los años siguientes se construyeron supergravedades en varias dimensiones muy rápidamente hay supergravedades con distintos números de supersimetrías que quiere decir con distinta cantidad de gravitinos en distintas dimensiones los supermultipletes que contienen el gravitón y el gravitino se llaman supermultipletes de gravedad o supermultipletes y el contenido y el contenido de campos del multiplete de supergravedad depende como dije antes de la dimensión del espacio-tiempo y de este número n que básicamente cuenta el número de gravitinos o sea las supergravedades son distintas según la dimensión en la que uno las formula y según el número de cargas de supersimetría estos supermultipletes que relacionan los campos bosónicos con los fermiónicos a través de las transformaciones de supersimetría contienen el mismo número de grados de libertad bosónicos que fermiónicos estos son los supermultipletes digamos son campos bosónicos y fermiónicos relacionados por transformaciones de supersimetría que tienen el mismo grado de libertad el mismo número de grados de libertad bosónicos que fermiónicos en cada dimensión la teoría con el número más grande de n o sea de cargas de supersimetría se llama supergravedad máxima entonces en 10 dimensiones hay sólo dos supergravedades máximas que se llaman n igual 1,1 o n igual a 2,0 si si la carga de supersimetría es un fermión de mayor anabail entonces digamos las cargas de supersimetría son fermiones de mayor anabail estas cargas pueden tener la misma quiralidad o quiralidades opuestas entonces si las dos cargas de supersimetría tienen la misma quiralidad se dice que la teoría tiene supersimetría n igual a 2 y si tienen una quiralidad positiva y otra quiralidad negativa se dice que tienen n igual a 1,1 o sea en 10 dimensiones la supergravedad máxima tiene dos supersimetrías en dimensiones iguales o menores que 10 también existen supermultipletes de materia que no contienen gravitón o gravitinos por ejemplo los multipletes de gauge que contienen un campo de gauge y el compañero supersimétrico que es un gaigino no contienen gravitones y bueno estas teorías de supergravedad que como dije se formularon en distintas dimensiones y con distintos contenidos de campos tanto de materia como cantidades de supersimetrías son útiles para muchas aplicaciones pero como dije antes no se pudo mostrar que en realidad proveen una teoría de perturbaciones finitas a todo orden de perturbación sin embargo lo que se entendió también a fines de los años 70 o principios de los 80 es que estas teorías de supergravedad describen las teorías efectivas de bajas energías de cuerdas o sea describen la teoría de cuerdas a bajas energías les dejo acá algunas referencias que en mi opinión digamos el libro de Tani sobre introducción a supergravedad en mi opinión es muy muy didáctico digamos se puede seguir realmente muy bien lo recomiendo y recientemente salió un artículo de Sesguin sobre supergravedades en distintas dimensiones que está en el archive acá les dejo el número y donde hay una enorme cantidad de referencias o sea ahí pueden ver las referencias originales o incluso libros que se han escrito supergravedad si es que bueno quieren profundizar un poco más en este tema yo en lo que sigue entonces me voy a restringir a la supergravedad como límite de bajas energías de la teoría de cuerdas y bueno paro un poquito para ver si quieren hacer alguna pregunta quiero mencionar que en mayo vamos a ofrecer un minicurso de supergravedad por Elena Cásquez si están interesadas pueden atender también perfecto no sé si hayan preguntas bueno si no entonces sigo entonces bueno vuelvo a resumir un poquitito lo de la teoría de cuerdas como ya dije el espectro de la teoría de cuerdas contiene estados no masivos y una torre infinita de estados masivos con masas que son del orden de la masa de Planck y a bajas energías digamos por debajo de la escala de la cuerda los estados masivos no se pueden crear y la teoría de cuerdas se describe en términos de una teoría efectiva de campos de partículas de partículas no masivas para esa teoría de campos de partículas la teoría de cuerdas provee el cat-off natural que es la escala de la cuerda por encima del cual la teoría de campos ya no es válida entonces desde el punto de vista de las bajas energías la teoría de cuerdas completa es lo que da la descripción ultravioleta o sea los grados de libertad que están faltando en la teoría de gravedad o de supergravedad para tener una teoría consistente a nivel cuántico los está proporcionando la teoría de cuerdas completa hay dos básicamente dos expansiones perturbativas en la teoría de cuerdas ya Ana María comentó el desarrollo en loops de cuerdas o sea esta constante que se llama G-String G-String cuenta el número de loops de cuerdas digamos hay diagramas árbol correcciones de un loop de dos loops y así siguiendo y a bajas energías el acoplamiento de las teorías de campos de bajas energías viene dado por esta constante alfa prima que se llama la constante de Rege es una constante con unidades de longitudinal cuadrado y que es proporcional a la inversa de la tensión de la cuerda y esta constante alfa prima de la cual voy a estar hablando bastante en la segunda parte de la charla básicamente cuenta el número de derivadas de los campos o sea fíjense que las correcciones por ejemplo a la relatividad general al escalar de Einstein vienen con una constante alfa prima por el tensor de Riemann al cuadrado o alfa prima al cuadrado por el tensor de Riemann al cubo y así siguiendo entonces si nos restringimos solo a las interacciones del gravitón de la gravedad entonces esta es más o menos esquemáticamente la manera en que aparecen las correcciones de orden superior a la relatividad general también como ya dijo Ana María en la teoría perturbativa de cuerdas digamos son cinco las teorías consistentes de supercuerdas en diez dimensiones las tipo 2 A y B la tipo 1 y las heteróticas con grupos de Gage CO32 y 8x8 y los límites de bajas energías de estas teorías se describen con las supergravedades que en el caso de la tipo 2A tiene 1,1 supersimetrías en el de la 2B es una teoría quiral las dos cargas de supersimetría tienen la misma quiralidad es N igual a 2,0 las teorías de tipo 1 y las heteróticas tienen una supersimetría o sea se describen con la supergravedad N igual a 1 acopladas a super-Yan-Mills a campos de super-Yan-Mills con grupo de Gage CO32 o E8xE8 a esto lo voy a discutir con un poco más de detalle pero bueno básicamente estas son las 5 teorías de cuerdas y sus límites de bajas energías estas supergravedades que aparecen en 10 dimensiones del espacio-tiempo todas las teorías de cuerdas contienen lo que se llama el sector gravitatorio universal que contiene la métrica un tensor antisimétrico que se llama el campo de Calver-Ramón y el dilatón esto es lo que se llama en la teoría de tipo 2 y en la heterótica el sector de Neve-Schwarz Neve-Schwarz y por otro lado las teorías de tipo 1 y las cuerdas heteróticas en 10 dimensiones contienen además los campos de Gage de los grupos CO32 y E8xE8 estos grupos quedan determinados por consistencia de la teoría la teoría de cuerdas solo es consistente en 10 dimensiones para estos grupos de Gage y las teorías de tipo 2 contienen además lo que se llaman las P-formas de Ramón-Ramón las tipos 2A tienen estas formas que tienen un número impar de índices C-mu C-mu-nu-ro y la 2B tienen estas formas que tienen un número par de índices C-C-mu-nu- C-mu-nu-ro-sigma este es el contenido de campos no masivos en el sector bosónico el sector que se llama Neve-Schwarz Neve-Schwarz y Ramón-Ramón y después están obviamente todos los compañeros supersimétricos de estos campos la manera como se obtuvieron las teorías de supergravedad en el límite de bajas energías de la teoría de cuerdas en los años 80 se utilizaron básicamente las amplitudes de scattering de los estados no masivos de cuerdas o sea los métodos que se utilizaron fueron básicamente hacer interactuar los modos de gravitón en general de los estados no masivos de las cuerdas y construirse una teoría de campos de partículas en 10 dimensiones o en 26 dimensiones en el caso de la teoría bosónica que reproduzca la matriz S que se obtiene haciendo interactuar las partículas en la teoría de cuerdas esta fue digamos tanto este método de amplitudes de scattering como usar también la simetría conforme fueron básicamente los dos métodos que se utilizaron en la década del 80 para calcular las acciones efectivas de bajas energías la simetría conforme se refiere a que la teoría en dos dimensiones es invariante conforme esto también lo explicó bastante Ana María si uno si uno pone a la teoría de cuerdas en un background de campos no masivos como por ejemplo el gravitón o el tensor antisimétrico y uno calcula las funciones beta del grupo de renormalización o sea uno ve cómo corren estos campos de la métrica y el tensor antisimétrico con la escala entonces estas funciones esto que se llama funciones beta del grupo de renormalización igualadas a cero se interpretaron como las ecuaciones de movimiento de los campos que vienen de una acción que casualmente coincide con la acción efectiva que se calculaba con calculando las amplitudes de scattering o sea las acciones efectivas que se obtienen que se obtuvieron digamos en los años 80 con estos dos métodos coincidieron digamos fueron coincidentes permitieron entender la relación que hay digamos entre la simetría conforme y las amplitudes de scattering pero un problema que tienen estos métodos es que rápidamente se vuelven inmanejables o sea digamos en la medida que uno hace interactuar más y más partículas los diagramas de interacción se hacen más complicados cada vez es más complicado además obtener a partir de la matriz S la acción efectiva de bajas energías y entonces bueno con estos métodos digamos se llegó hasta un cierto límite se utilizaron también simetrías sobre todo supersimetría ya voy a contar un poquito más como digamos como utilizando las simetrías que uno sabe que tiene que tener la teoría se pueden ir construyendo estas acciones efectivas y más recientemente se empezaron a utilizar las dualidades de cuerdas para ver cómo las dualidades de la teoría completa de cuerdas de alguna manera determinan las acciones efectivas de bajas energías bueno esto me voy a estar refiriendo en la segunda parte de la charla un poco más en detalle por ahora simplemente les voy a presentar el sector bosónico de las supergravedades de cuerdas el sector este sector gravitatorio universal tiene básicamente esta forma en lo que se conoce como el marco de la cuerda o sea el marco de la cuerda porque aparece acá este factor e a la menos dos fi que es básicamente la constante de acoplamiento de la cuerda recuerden que Ana María había comentado que la constante de acoplamiento de la cuerda es básicamente el valor de expectación de la exponencial del dilatón entonces este factor acá está indicando que estamos hablando de nivel árbol en la expansión perturbativa de cuerdas y esto es lo que se conoce como el marco de cuerdas bueno aparece el escalar de curvatura como en la acción de Einstein aparece esta tres forma o sea el H monurro es la fuerza de campo o la curvatura de la dos forma o sea de este tensor antisimétrico es la derivada completamente antisimetrizada de la dos forma y aparece el término cinético del dilatón derivada fi al cuadrado y luego este orden de alfa prima indica que que hay términos de orden superior o sea estos términos que escribí acá son el orden más bajo de la teoría perturbativa de campos o sea de la teoría perturbativa en potencias de alfa prima son todos términos que tienen dos derivadas de los campos el escalar de Einstein tiene dos derivadas de la métrica este es un cuadrado de términos que tienen una derivada del tensor antisimétrico y la derivada del dilatón al cuadrado tiene dos derivadas y después los términos que siguen las correcciones de cuerdas a los términos más bajos de la supergravedad tienen órdenes superiores en derivadas de los campos la contribución del sector de Gage en la cuerda heterótica y en la tipo 1 tiene esta forma o sea aparece básicamente el término de Ian Mills el término cinético de Ian Mills f mu nu f mu nu y aparece en la curvatura del tensor antisimétrico este término que se llama un término de Chern-Simons del campo de Gage que es básicamente la antisimetrización de a mu por derivada nu de a ro más esta combinación de a mu a nu a ro contraído los índices de Gage con las constantes de estructura del grupo que como dije en las teorías de tipo 2 es SO32 y en las teorías heteróticas puede ser SO32 o E8 por E8 o sea en 10 dimensiones esta es la acción efectiva a orden más bajo de lo que sería la cuerda heterótica por ejemplo bueno la contribución del sector de Ramón Ramón en la super cuerda tipo 2b básicamente son las fuerzas de campo de las formas o sea de la cero forma lo llamé F1 la fuerza de campo de la cero forma al cuadrado de la dos forma y de la cuatro forma al cuadrado bueno no importa mucho los detalles aparecen también estos términos de John Simons son las contribuciones del sector de Ramón Ramón y un sector que mezcla Ramón Ramón con Neve Schwarz Neve Schwarz y en la tipo 2a también aparecen las fuerzas de campo de de la uno forma y de la tres forma y los términos de John Simons que mezclan el sector de Neve Schwarz Neve Schwarz con el sector de Ramón Ramón algo interesante es que los campos de la teoría 2a de la supergravedad 2a son los campos de la supergravedad en 11 dimensiones reducidos en un círculo la dimensión 11 es invisible en la teoría perturbativa de cuerdas porque la teoría perturbativa de cuerdas es una expansión alrededor del radio del límite de radio cero de la dimensión 11 o sea si uno piensa que tiene 11 dimensiones y toma el límite cuando el radio de la dimensión 11 tiende a cero recupera la teoría de cuerdas de tipo A entonces hay una relación entre la supercuerda tipo 2a y esta teoría de supergravedad en 11 dimensiones esto lo digo muy rápidamente la teoría de tipo 2a tiene de cero branas o sea estos objetos las de branas de las que abrí al principio la teoría de tipo 2a tiene de cero branas que tienen masas que van como la inversa de la constante de acoplamiento de la cuerda y esto cuando en acoplamiento fuerte cuando la constante de acoplamiento tiende a infinito digamos estas masas tienden a un continuo que es algo característico de un sistema que sea xenocompacto o sea si uno decompactifica la dimensión compacta la dimensión del círculo el sistema se decompactifica y los estados las masas tienden a un continuo entonces cuando cuando digamos el acoplamiento de la cuerda se hace fuerte cuando tiende a infinito aparece esta dimensión 11 en 11 dimensiones 11 dimensiones es la dimensión más grande en la cual puede existir una teoría de supergravedad si uno no quiere tener campos con espines mayores que 2 las teorías de campos consistentes no triviales no pueden tener partículas no masivas con campos de spin mayor que 2 o sea no se sabe cómo trabajar con campos de gauge que tengan espines mayores que 2 y por eso la supergravedad en 11 dimensiones es digamos 11 dimensiones es el máximo número de dimensiones en el cual puede existir una teoría de supergravedad y justamente el multiplete de supergravedad en 11 dimensiones digamos es el único supermultiplete que tiene campos con espines menores iguales que 2 y contiene un filbine de 11 dimensiones este índice m toma valores de 0 a 10 tiene una tres forma que es un amnp y tiene el gravitino o sea tiene muy pocos campos estos son los tres campos de la supergravedad en 11 dimensiones y la acción de la supergravedad en 11 dimensiones el lagrangiano tiene esta forma recuerden que es la medida es el determinante básicamente la raíz del determinante de la métrica el escalar de curvatura la fuerza de campo de la tres forma fm npq y un término de Chern-Simons donde se acopla la tres forma con la fuerza de campo de la tres forma si uno hace la reducción dimensional de la teoría en 11 dimensiones a 10 entonces aparecen los campos que contiene la supergravedad tipo 2a o sea la componente munu de la métrica en 11 dimensiones da la métrica gmu nu en 10 dimensiones la componente g1010 de la métrica en 11 dimensiones corresponde a un escalar en 10 dimensiones que es el dilatón el vector de Calusa-Klein o sea la componente 10mu da la uno forma de la teoría tipo 2a el potencial el campo de Calderramon o el potencial dos forma viene de la componente a munu 10 de la tres forma de la teoría en 11 dimensiones y la tres forma de la teoría con índices munu ro es la tres forma que aparece en la teoría 2a o sea esta teoría en 11 dimensiones está relacionada de esta manera por reducción dimensional con los campos de la teoría de tipo 2a lo mismo la acción puede ver que el Lagrangiano de la supergravedad en 11 dimensiones al hacer la reducción dimensional a 10 de esta manera reproduce la teoría de supergravedad de supergravedad tipo 2a entonces para resumir y hacer ya un descanso para la segunda parte la supersimetría determina completamente las teorías de supergravedad en 10 y 11 dimensiones a nivel de dos derivadas o sea si uno quisiera construirse una teoría de supergravedad que sea invariante por las supersimetrías digamos por una o dos supersimetrías en 11 y 10 dimensiones con dos derivadas la teoría queda completamente determinada y viene por estas teorías que les mostré recién les mostré el sector bosónico estas teorías en 10 y 11 dimensiones no existen como teorías consistentes como teorías cuánticas de campos consistentes en 10 u 11 dimensiones son teorías enfermas si uno no existen si uno quiere cuantizar tienen infinitas divergencias si uno quiere tener una teoría cuántica consistente entonces hay que apelar a la teoría completa de cuerdas como la completitud ultravioleta de estas teorías y lo que traté de comentarles es que la dinámica de los modos no masivos de las cuerdas está gobernada por una teoría efectiva de campos que son estas teorías de supergravedad cuando uno integra cuando uno elimina los campos masivos de la cuerda porque toma el límite de bajas energías o sea se asume que la energía es mucho menor que la escala de masa de la cuerda entonces el lagrangiano efectivo tiene infinitos términos que se organizan en potencias de esta constante alfa prima que como les dije que tiene unidades de longitud al cuadrado y que cuenta la cantidad de derivadas que aparecen derivadas de los campos que son las correcciones que origina la cuerda a la relatividad general o a la supergravedad bueno en estas en esta expansión alfa prima las contribuciones de loops de cuerdas están suprimidas en potencias del acoplamiento de la cuerda y efectivamente se pueden despreciar si uno toma acoplamiento débil cuando la constante de acoplamiento de la cuerda es mucho menor que uno bueno como ya dije la supersimetría impone grandes restricciones a la supergravedad o sea las acciones de supergravedad n igual a 1 y n igual a 2 en 10 dimensiones son únicas o sea una vez que uno que uno dice la cantidad de supersimetrías y la dimensión de igual a 10 estas supergravedades son únicas pero cuando uno compactifica o sea si uno quiere hacer contacto con la física en 4 dimensiones o baja a menos dimensiones entonces aparecen una gran cantidad de teorías y esta unicidad se pierde o sea al bajar de 10 a 4 dimensiones aparece una gran cantidad de teorías que es lo que se conoce como el paisaje de cuerdas y digamos si uno quiere reproducir las amplitudes de los estados de cuerdas hay que incluir en las acciones efectivas términos con derivadas superiores como por ejemplo el cuadrado del tensor de Riemann o potencias superiores del tensor de Riemann bueno a esto me voy a referir un poco más en la segunda parte de la charla pero bueno simplemente les digo que vamos a ver que en las teorías de tipo 2 las primeras correcciones de orden superior aparecen con términos de orden Riemann a la cuarta y como les dije con los métodos que se utilizaron usualmente los órdenes superiores en alfa prima son muy difíciles de calcular y por ahora digamos solo se han calculado con estos métodos los primeros términos de la teoría perturbativa pero bueno a esto me voy a referir en la segunda parte así que paro ahora no sé si tienen preguntas o vamos al descanso como quieran muchas gracias Carmen ¿alguien tiene alguna pregunta? listo bien bueno en esta segunda parte entonces me voy a referir a los términos de más altas derivadas en las supergravedades de cuerdas y esto bueno ya va a ser un poquito más técnico está basado en mis trabajos de investigación de los últimos años con mis colaboradores Walter Barón Oscar Bedoya Erick Lescano Diego Marqués José Juan Fernández Melarejo y Jesús Rodríguez la idea general de nuestra línea de trabajo es estudiar las correcciones perturbativas a la teoría de cuerdas de la teoría de cuerdas a la relatividad general o la supergravedad como les contaba recién se ha hecho mucho trabajo sobre estas correcciones alfa prima pero solo se conocen los primeros órdenes y todavía no se entiende muy bien cuál es la estructura completa de estas teorías de bajas energías no hay una formulación unificada o un principio guía para determinar las correcciones alfa prima y entonces un poco la idea de nuestro trabajo es tratar de entender cómo las simetrías de cuerdas y las dualidades se manifiestan en las teorías efectivas de bajas energías como les dije los primeros órdenes digamos me voy a enfocar solo en los primeros órdenes de las correcciones perturbativas a nivel árbol de la cuerda o sea estos términos que vienen con la exponencial de menos dos veces el hilatón que es lo que se llama expansión alfa prima no voy a discutir correcciones de loops de cuerdas ni tampoco efectos no perturbativos y me voy a concentrar en el sector gravitatorio universal y las interacciones de gauge que contienen la métrica la dos forma el hilatón y los campos de gauge y básicamente voy a estudiar el rol de la t-dualidad en la estructura de las correcciones de cuerdas a la supergravedad con la idea de entender la estructura geométrica de la expansión alfa prima un poco el plan de esta segunda parte entonces primero contarles qué es lo que se sabe de las correcciones alfa prima cuáles son los problemas de los distintos métodos que se usaron para determinarlas cómo se relaciona la t-dualidad de las cuerdas con las correcciones alfa prima y bueno si hay tiempo voy a contar un poco sobre esta simetría beta que recientemente se vio que tienen las teorías de supergravedad como les decía antes en los años 80 se calcularon las acciones efectivas de bajas energías a partir de amplitudes de scattering de estados de cuerdas de invariancia conforme de la teoría usando supersimetría y con estos métodos se pudieron calcular hasta el orden alfa prima al cubo estos son términos con ocho derivadas y estos términos no se pudieron no se determinaron completamente sino solo parcialmente porque como les decía a medida que uno agrega términos agrega estados externos en las amplitudes de scattering por ejemplo o calcula más loops de las funciones beta del grupo de renormalización las cuentas se hacen rápidamente inmanejables y entonces bueno esto es lo que se logró digamos con estos métodos más recientemente usando T-dualidad fue posible digamos encontrar una estructura geométrica de la expansión completa de un sector de la cuerda heterótica la expansión a todo orden en alfa prima del sector de la cuerda heterótica que es simétrico entre los campos de gauge y los campos gravitatorios esto lo voy a discutir un poquito más en detalle y también fue posible usando T-dualidad completar el orden alfa prima al cubo del sector de Neve-Schwarz de Neve-Schwarz de las teorías tipo 2 que es el sector que es común a todas las cuerdas a las tipo 2 las bosónicas y las heteróticas todas tienen esta contribución del sector Neve-Schwarz Neve-Schwarz y usando T-dualidad Garuzzi pudo hace poco construir completamente el orden alfa prima al cubo bueno ya les mostré antes cómo es el orden alfa prima al acero que es común a todas las teorías de cuerdas pero los órdenes de orden superior dependen por un lado del tipo de cuerdas o sea son distintos según que uno esté tratando con la cuerda bosónica heterótica tipo 1 o tipo 2 y dependen también del esquema o sea en la expansión alfa prima hay términos que son ambiguos y otros que son no ambiguos esto es porque por ejemplo cuando uno calcula amplitudes de scattering la matriz S es invariante por redefiniciones de campos entonces si uno redefine los campos por ejemplo si en lugar de trabajar con la métrica g mon u uno define la métrica como g mon u más una cierta constante por r mon u o otra constante por g mon u por r digamos si uno redefine la métrica de esta manera fíjense que con términos de orden superior en derivadas la matriz S no distingue estos campos no distingue la diferencia entre estos campos entonces las acciones efectivas de cuerdas la forma que adquieren las acciones efectivas de cuerdas depende de los campos que uno está usando entonces hay términos que son no ambiguos que son aquellos que no se pueden modificar con redefiniciones de campos pero hay muchos términos que son ambiguos que si uno redefine los campos entonces tienen formas distintas entonces la forma en que uno ve la acción efectiva depende de cuáles son los campos que se están usando los términos de primer orden o sea la primera corrección los términos con cuatro derivadas fueron calculados en los 80 básicamente por Metsay Seitling de Nepomeki Gross Harvey Martínez y Rom para las distintas cuerdas y bueno yo acá los separé en términos que son pares e impares en la tres forma H en la curvatura de la dos forma entonces bueno básicamente acá están sintetizados todos los las contribuciones con cuatro derivadas a todas las teorías de cuerdas estos factores estos constantes A más B dependen de si la teoría es bosónica heterótica o la tipo 2 como dije la tipo 2 recién las primeras correcciones en la tipo 2 aparecen con ocho derivadas o sea que acá con cuatro derivadas solo aparece la bosónica y la heterótica con un factor 2 entre la bosónica y la heterótica en los términos que son pares en el campo H y el término que es impar en H solo aparece en la heterótica en la bosónica no aparece esto que llamé omega mu nu ross se llama el término de James Simons y bueno ya lo presenté recién para el campo de Gage pero lo mismo para la conexión de spin omega acá omega mu ab recuerden es la conexión de spin o sea uno puede construir este término de James Simons que es muy importante ahora voy a discutir un poco más cuál es la importancia de este término bueno es el que aparece acá en la cuerda heterótica solo aparece en la cuerda heterótica hay otra manera de escribir estos términos una manera equivalente haciendo redefiniciones de campos que es una forma como la escribieron Berzhoff y Derro en el 89 acá está generalizado porque esto incluye también la contribución por ejemplo de la cuerda bosónica pero básicamente lo que ellos hicieron fue observar que uno podía escribir toda la contribución del tensor antisimétrico a partir de una conexión de spin con torsión donde la torsión viene dada por la curvatura del campo B o sea esto que escribí acá Riemann más o menos es el tensor de Riemann al cuadrado construido con la conexión de spin que tiene torsión positiva o negativa y la torsión o sea que es la curvatura del campo B es no solamente la derivada exterior de las dos formas sino que tiene también las contribuciones de estos términos de John Simons construidos con la conexión de spin con torsión más o menos o sea esta es una manera de reescribir la acción que vimos antes digamos esta acción que habíamos visto antes uno la puede escribir de otra forma digamos sintetizada o condensada utilizando esta conexión de spin con torsión y haciendo redefiniciones de campos bueno esto es hasta cuatro derivadas luego para los términos con seis derivadas fueron también calculados en los ochenta la teoría de cuerdas bosónica contiene términos de Riemann al cubo y otros términos de Gauss-Bonet la heterótica contiene solo estos términos de John Simons al cuadrado y las tipo dos no tienen contribuciones a este orden y los términos con ocho derivadas como dije los que se construyeron en la década del ochenta fueron la contribución de los de los términos de Riemann a la cuarta que vienen vienen siempre con este factor seda de tres en la contribución gravitatoria estos T8 T8 son unos tensores que son básicamente contracciones diferentes contracciones de los índices de los tensores de Riemann y Epsilon 10 Epsilon 10 son los tensores de Levi-Chivita son distintas maneras de construir distintas contracciones de los índices de los tensores de Riemann y fíjense que solo se calcularon en los ochenta la contribución del gravitón de la gravitación no aparece acá el tensor antisimétrico o el dilatón después también un poco más adelante en los ochenta se calculó la contribución del dilatón y de los campos de Gage y del tensor antisimétrico en estos artículos donde se vio que hay en la cuerda heterótica hay un sector que es solo gravitatorio que digamos que tiene la misma forma que los de la tipo 2 pero hay otro sector gravitatorio que está en relación con el sector de Gage y que aparece siempre de esta forma Riemann al cuadrado más el campo de Jan Mills al cuadrado con distintas potencias o sea este es un sector que es simétrico entre el sector gravitatorio y el sector de Gage y después otro sector que es puramente gravitatorio o sea que contiene el tensor antisimétrico la métrica y el dilatón ok entonces y estos campos digamos estos fueron calculados parcialmente solo con las contribuciones de cuatro campos externos en las amplitudes de scattering más recientemente se utilizaron las amplitudes de scattering que tienen cinco y seis campos externos en la tipo 2 o sea que se pudieron completar contribuciones de otros campos a estos términos también con construyendo invariantes de supersimetría se pudieron completar algunas contribuciones a estos términos con ocho derivadas pero básicamente esto es todo lo que se sabía hasta los años 80 digamos hasta acá como dije más recientemente usando T-dualidad que ahora me voy a referir más en detalle Garuzzi pudo completar todos los términos del sector de Nebeshuars con ocho derivadas hay en el esquema mínimo o sea el esquema que tiene menos cantidad de campos hay 251 términos en nueve estructuras distintas por ejemplo hay dos acoplamientos gravitatorios puros que son estas contracciones de los tensores de Riemann y el resto aparecen en estructuras que contienen la curvatura del campo B distintas estructuras H a la octava H a la sexta por R bueno ocho siete estructuras distintas y una cosa interesante es que Garuzzi mostró que estos términos no se pueden escribir solo en términos del tensor de curvatura de la conexión de spin con torsión o sea ahora lo voy a decir en más detalle pero la conexión de spin con torsión juega un rol muy importante para los términos con cuatro derivadas pero ya para los términos con más derivadas se pierde la relevancia de este objeto y en particular para los términos con ocho derivadas ya no tiene particular importancia es interesante ver un poco la historia de cómo cómo se usó la supersimetría para construir estas acciones efectivas la supersimetría es una herramienta muy poderosa pero vale iterativamente o sea cuando hay términos con derivadas superiores de los campos las reglas de transformación de supersimetría o de supersimetría de simetría en general se corrigen orden a orden o sea la invariancia de la acción se expresa no sólo como correcciones digamos alfa prima de la acción sino también que las transformaciones de los campos se corrigen a órdenes superiores y también el álgebra de simetría se corrige cuando hay correcciones de orden superior en los campos entonces les voy a contar un poquito cómo es la historia de la construcción de la supergravedad en igual a uno en diez dimensiones acoplada a su hiperian Mills esta teoría se construyó antes de que se de que se calcularan las acciones efectivas de las cuerdas a principios de los años ochenta y fíjense que tiene el sector gravitatorio universal de las teorías de cuerdas el sector de Gage el sector de Yama Mills digamos f1 al cuadrado y toda la contribución fermiónica que contiene los gravitones el simu es el gravitón ro es el dilatino el simu es el gravitino ro es el dilatino compañero supersimétrico del gravitón dilatón y el tensor antisimétrico y chi es el el geishino compañero supersimétrico del campo de Gage entonces esta acción se construyó usando supersimetría acá la curvatura del campo B contiene los términos de Chern-Simons del campo de Gage y también una contribución fermiónica el problema digamos esta acción es invariante por las transformaciones usuales de supersimetría pero el problema es que esta acción tiene anomalías tiene anomalías de Gage y anomalías gravitatorias y bueno se entendió también en los 80 que las simetrías las anomalías se pueden cancelar si el grupo de Gage es E8 por E8 o SO32 esto sin hacer ninguna referencia a la teoría de cuerdas o sea simplemente usando la teoría de campos de supergravedad se vio que si estos eran los grupos de Gage se podían cancelar las anomalías de Gage y por otro lado se vio también que las anomalías gravitatorias se podían cancelar si se agregaban los términos de Chern-Simons de la conexión de spin o sea si se modificaba la curvatura del campo B agregando estos términos entonces la teoría se podían cancelar las anomalías y para eso lo que hay que hacer digamos para que la teoría sea consistente hay que modificar la transformación de la dos forma agregando una transformación de Lorentz a la dos forma que tiene derivadas de orden superior o sea la derivada del parámetro de Lorentz por la conexión de spin aparece en la transformación de Lorentz de la dos forma entonces digamos haciendo esta modificación y digamos y concentrándose en estos campos de Gage la teoría ya no es anómala esto es lo que se llamó digamos esto lo descubrieron Green y Schwarz en el 84 se llamó la primera revolución de cuerdas porque digamos en esos años se vio que la teoría de cuerdas tipo 1 contiene este mecanismo esto se conoce como el mecanismo de Green y Schwarz como la teoría de cuerdas es una teoría que no tiene anomalías es una teoría consistente entonces digamos fue relevante para dar impulso a la teoría de cuerdas se vio entonces que con esto con este mecanismo de Green y Schwarz se cancelan las anomalías pero la adición de estos términos rompe la supersimetría entonces ahora la teoría no es anómala pero la teoría con estos términos de orden superior en derivadas no es supersimétrica entonces para restaurar la supersimetría lo que observaron Bergeau-Fiderot en el 89 notaron aunque hay una simetría en esta teoría entre el sector de Gage y el sector gravitatorio o sea ellos vieron que si identificaba se podía identificar el campo de Gage con la conexión de spin con torsión y el Gageino con la curvatura del gravitino esto es basado básicamente en las transformaciones de supersimetría si uno mira cómo transforma por supersimetría el campo de Gage se obtiene el Gageino la transformación de supersimetría del Gageino da la curvatura del campo de Gage y algo semejante sucede con la conexión de spin con torsión la transformación de supersimetría de la conexión de spin con torsión produce la curvatura del gravitino y la transformación de supersimetría de la curvatura del gravitino produce la curvatura de la conexión de spin con torsión. Entonces se comportan de manera equivalente y entonces el par de conexión de spin con torsión y curvatura de gravitino se comporta efectivamente como si fuera un multiplete de Gage. Y entonces, usando esta simetría, ellos, digamos, Berzo y Fiderot pudieron reproducir el sector gravitatorio con cuatro derivadas en la cuerda heterótica a partir de las contribuciones del sector de Gage. O sea, simplemente mimificando lo que sucede con el sector de Gage, que es más sencillo, uno puede reproducir lo que sucede con el sector gravitatorio. Entonces, bueno, fíjense que básicamente la primera corrección, digamos, términos con cuatro derivadas que son Riemann al cuadrado, vienen de la misma forma que el sector de Jan-Mills F1 al cuadrado. Y lo mismo en la curvatura del campo H, los términos de Chern-Simons del sector de Gage aparecen de manera simétrica con los términos de Chern-Simons de la conexión de spin con torsión. Bueno, como dije antes, el problema es que la contribución de estos términos de la conexión de spin con torsión deforma las transformaciones de supersimetría de la conexión de spin con torsión y ya esta identificación entre el sector de Gage y el sector gravitatorio se rompe al orden siguiente. O sea, esta es una identificación que fue muy útil para obtener los términos con cuatro derivadas, pero ya al orden siguiente no vale. Entonces, lo que sucede al orden siguiente es que, si uno mira la variación de la acción, resulta ser proporcional a las ecuaciones de movimiento de orden leading. Entonces, cuando sucede algo así, o sea, cuando uno varía la acción y los términos que aparecen son proporcionales a las ecuaciones de movimiento de la acción de orden leading, uno puede proceder básicamente de dos formas. O sea, se pueden proponer deformaciones adicionales de las transformaciones de supersimetría, de manera que la acción ya no requiera términos nuevos a segundo orden, y esto es lo que hicieron Bergeau-Fiderot en un artículo del año 89, o uno lo que puede hacer también es agregar nuevos términos a la acción con más derivadas y modificar de otra manera las transformaciones de supersimetría para que la acción siga siendo consistente. Y este es otro mecanismo que usaron Bergeau-Fiderot también en el mismo año. O sea, del punto de vista de la supersimetría, los dos mecanismos son aceptables, porque, digamos, uno, si modifica las transformaciones de supersimetría, puede modificar la acción para que sea invariante, pero también puede modificar las transformaciones de otra manera, de manera que la acción tenga una forma distinta. Y, digamos, esto del punto de vista de supersimetría es aceptable, pero la acción que resulte a órdenes superiores va a ser distinta. O sea, uno va a tener acciones distintas al orden siguiente. Entonces, bueno, en particular, lo que hicieron Bergeau-Fiderot fue muy importante porque, digamos, ellos vieron al orden de ocho derivadas que, efectivamente, usando un procedimiento de nether, pudieron construir construir las contribuciones con ocho derivadas del sector gravitatorio que está relacionado con el sector de Gage, viendo que, efectivamente, también a este orden, el tensor de curvatura de la conexión de spin-contorsión estaba relacionado con el sector de Gage, con estos tensores T que contienen de manera simétrica el sector gravitatorio y el sector de Gage. Bueno, el problema es que, digamos, para hacer esto ellos tuvieron que utilizar un procedimiento de nether que rápidamente se hace inmanejable a medida que uno quiere incorporar términos de orden superior. Por otro lado, ellos justamente modificaron las transformaciones de supersimetría para reproducir los términos que se conocían, que se habían calculado en la teoría de cuerdas y este procedimiento no aplica a los términos de la teoría que no están relacionados con el sector de Gage. Y lo más importante para lo que sigue de la charla es que, en realidad, no cualquier transformación de supersimetría es consistente con otras simetrías que tiene la teoría de cuerdas, por ejemplo, la T-dualidad. O sea, la T-dualidad a la que ahora me voy a referir impone restricciones a las posibles transformaciones de supersimetría y entonces, digamos, la supersimetría por sí sola, como así también cualquier simetría por sí sola, no permite determinar exactamente cuáles son las acciones efectivas que están relacionadas con la teoría de cuerdas. Entonces, bueno, no sé si tienen preguntas, paro un poquito, pero quería, digamos, recordar un poco lo que dijo Ana María sobre la compactificación en el círculo y la T-dualidad. Acá veo que hay algo en el chat. Bueno, recuerdo entonces un poquito lo que había dicho Ana María. Si uno considera que hay una coordenada que está compactificada en un círculo, digamos, de radio R, para que la función de onda esté univaluada, entonces el momento tiene que estar cuantizado en potencias de la inversa del radio. Este M es un número entero y estos momentos, digamos, los modos de momento cuantizados se llaman los modos de Calusa Klein. Esto pasa en cualquier teoría de partículas puntuales, pero en el caso de las cuerdas, las cuerdas se pueden enrollar en la dimensión compacta y producen los que se llaman modos de winding que están caracterizados por el número de veces que la cuerda se enrolla en la dimensión compacta. Entonces, la fórmula de masa para los estados de la cuerda tiene esta expresión, o sea, aparece la contribución de los modos de momento y la contribución de los modos de winding y esta expresión es invariante si uno cambia el radio del círculo por la inversa del radio del círculo y si uno intercambia el momento por el winding y resulta que esta asimetría de la fórmula de masas se extiende a toda la teoría de cuerdas, o sea, las interacciones también son invariantes por esta asimetría y esto es lo que se conoce como la t-dualidad. Bueno, la raíz de alfa' es un punto fijo de esta transformación y entonces la teoría se caracteriza por radios de compactificación mayores o iguales que la raíz de alfa' o equivalentemente por radios que están entre cero y la raíz de alfa' y esto es un primer indicio de que la teoría de cuerdas ve la geometría del espacio-tiempo de manera muy distinta que las partículas puntuales, o sea, para la teoría de cuerdas un radio de compactificación grande es equivalente a un radio de compactificación chico y esto es algo muy exótico del punto de vista de las geometrías que estamos acostumbrados en partículas para partículas puntuales. si el radio de compactificación tiende a infinito entonces fíjense que los estados de winding se hacen muy masivos y los estados de calusa-clein entonces tienden a un continuo como uno espera de una dimensión no compacta o sea, si R tiende a infinito el radio se decompactifica y esto es lo mismo que sucede en las teorías de partículas puntuales pero la sorpresa en la teoría de cuerdas es que cuando el radio tiende a cero o sea, cuando desaparece la dirección compacta entonces los estados de calusa-clein se hacen muy masivos pero los estados de winding tienden a un continuo y esto es porque no se necesita mucha energía para enroscar una cuerda alrededor de un círculo muy chico y lo que sucede es que esto es de vuelta como si hubiera una dirección no compacta o sea, estamos eliminando la dirección compacta pero la teoría se comporta como si hubiera una dirección extra no compacta esta simetría de t-dualidad en las teorías de tipo 2 intercambian o relacionan la teoría de tipo 2b compactificada en un círculo de radio R con la teoría de tipo 2a compactificada en un círculo de radio inverso esto es lo que hace la t-dualidad en las teorías de tipo 2 y si uno compactifica más dimensiones o sea, si en lugar de suponer que hay una dimensión compacta en un círculo uno supone que hay varias dimensiones compactas en un toro por ejemplo o varios círculos por ejemplo si uno compactifica en un toro en n dimensiones y supone que hay campos de fondo constantes por ejemplo la métrica o el tensor antisimétrico de fondo entonces la fórmula de masa de los estados de la cuerda digamos es más complicada toma esta forma o sea acá el winding digamos este número L que indicaba el número de winding ahora se se transforma en un vector porque digamos está la cantidad de veces que la cuerda se puede enrollar en las distintas direcciones del toro y el el vector M es un vector que tiene los números de de modos de Calusa Klein los momentos de Calusa Klein bueno esta es la expresión de masas no importan mucho los detalles pero resulta que en este caso si uno compactifica en toros la esta relación entre el radio y la inversa del radio se 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 ve como una relación entre la métrica y el tensor antisimétrico o sea la métrica y el tensor antisimétrico aparecen en un pie de igualdad por esta simetría de t-dualidad si uno intercambia el vector de windings con el vector de momentos y por ejemplo si uno intercambia la inversa de la métrica con la métrica más esta combinación de tensor antisimétrico y métrica o sea esto digamos ahora uno vuelve a ver que en la teoría de cuerdas la geometría del espacio-tiempo es muy distinta que la geometría de mañana a la que estamos acostumbrados porque el tensor gravitatorio y el tensor antisimétrico aparecen en un pie de igualdad y se intercambian por esta simetría de t-dualidad y estas transformaciones entonces son las que generan el grupo de t-dualidad que es el grupo ONNZ este es el grupo de t-dualidad de la compactificación de cuerdas en toros en n dimensiones aparece este grupo bueno ¿cómo se relaciona la t-dualidad con la supergravedad? en el año 91 Ashok Sen observó que la reducción dimensional de d a d-n dimensiones en un toro de la teoría de bajas energías de la cuerda tiene simetría ONN a todo orden en alfa prima o sea que hay como un remanente de esta t-dualidad a bajas energías que es digamos en lugar de ser la simetría ONNZ que aparece en la teoría de cuerdas aparece una simetría ONNR donde los parámetros de la simetría son reales en lugar de ser enteros entonces esto aparece a todo orden en el desarrollo alfa prima de las acciones de las acciones de bajas energías de la cuerda entonces una manera de incorporar esta simetría fue desarrollada en 2009 2010 en lo que se llamó la teoría doble de campos en esta teoría doble de campos es una teoría de campos que tiene simetría o de de manifiesta o sea de acá es la dimensión del espacio-tiempo antes de compactificar o sea la teoría doble de campos es una formulación de una teoría de gravedad o de supergravedad en de dimensiones o sea donde uno todavía no compactificó y lo que hace esta teoría que ahora voy a describir muy rápidamente lo que es provee un principio de gauge que permite reformular la supergravedad de manera que tenga esta simetría ONN explícitamente entonces para lograr esto lo que hace la teoría doble de campos es básicamente duplicar el número de coordenadas del espacio-tiempo o sea así como en una teoría de partículas uno tiene las coordenadas del espacio-tiempo que son duales a los momentos como en la teoría de cuerdas además hay windings uno introduce coordenadas que sean duales al windings entonces duplica el número de coordenadas del espacio-tiempo por eso se llama teoría doble de campos los campos dependen de un número doble de dimensiones pero la consistencia de la teoría implica que hay que imponer lo que se llama un vínculo fuerte que de alguna manera reduce el número de dimensiones a las de dimensiones de supergravedad los campos en la teoría doble se organizan en lo que se llama una métrica generalizada que contiene la métrica y el tensor antisimétrico y un dilatón generalizado que es función del dilatón y de la métrica de esta manera organiza los campos de la supergravedad la métrica el tensor antisimétrico y el dilatón en multipletes de ODD o sea la teoría doble es invariante frente a esta simetría global ODD que es una manera también de unificar las transformaciones de supergravedad la GLD y los corrimientos constantes del campo B y por otro lado los difiomorfismos y las transformaciones de Gage del campo B se unifican en la teoría doble de campos en lo que se llaman difiomorfismos generalizados o sea básicamente la teoría doble de campos es una generalización de la supergravedad donde uno duplica el número de coordenadas organiza los campos en multipletes de ODD y generaliza las transformaciones de manera de definir estos difiomorfismos generalizados ¿qué es lo que se logra de esta manera? por ejemplo si uno aplica lo que se llama el vínculo fuerte que básicamente es restringir la cantidad las dos dimensiones a la mitad a las dimensiones que uno conoce en las teorías de física de partículas los difiomorfismos generalizados se reducen a los difiomorfismos usuales de los campos gravitatorios antisimétricos y dilatón y las transformaciones de Gage de la dos forma sin embargo si uno se quiere construir una acción de teoría de campos que sea invariante frente a las transformaciones frente a los difiomorfismos usuales y las transformaciones de Gage del campo B entonces uno puede construirse en la acción el escalar de curvatura que va a ser invariante puede construirse un término cinético del dilatón puede construirse un término cinético del tensor antisimétrico pero estos campos digamos estos términos no están relacionados entre sí por estas simetrías o sea uno puede poner cualquier coeficiente por ejemplo para el término cinético del dilatón y para el término cinético del tensor antisimétrico y esta acción sigue siendo invariante de difiomorfismos y de transformaciones de Gage del tensor antisimétrico sin embargo si uno se construye una acción que es invariante frente a los difiomorfismos generalizados con multipletes de ODD y le impone el vínculo fuerte o sea si uno disminuye la cantidad de dimensiones a la mitad entonces resulta que estas simetrías generalizadas reproducen exactamente las relaciones entre estos campos que aparecen en supergravedad o digamos en la teoría de cuerdas a bajas energías entonces digamos esta teoría doble es una manera digamos así como la supersimetría permitía fijar estos coeficientes o sea la supersimetría permite especificar este valor cuatro y menos uno sobre doce en las teorías de supergravedad la t-dualidad permite fijar estos coeficientes haya o no supersimetría o sea esto sucede también en una teoría bosónica la teoría doble de campos no necesita supersimetría es consistente con supersimetría pero no es necesario bueno ¿qué es lo que sucede a orden superior en derivadas? resulta que no hay un tensor de Riemann generalizado que sea covariante de ODD o sea no se puede construir un objeto con la métrica generalizada y el dilatón generalizado que se reduzca al tensor de curvatura al cuadrado entonces bueno es necesario modificar el principio de Gage de la teoría doble de campo para poder reproducir las correcciones de orden superior y digamos lo que nos preguntamos es si digamos cuál puede ser ese principio de Gage y lo que vimos es que en realidad la teoría de cuerdas heteróticas tiene ese principio que es justamente la el mecanismo de Green-Schwarz la deformación de la transformación del campo B por transformaciones de Lorenz que requiere que digamos que uno incorpore los términos de James Simons de la conexión de spin con torsión o sea este este mecanismo de Green-Schwarz no está incluido en la teoría doble de campos que se formuló originalmente pero bueno vimos que algo estaba faltando y entonces bueno efectivamente pudimos incluirlo modificando las transformaciones de Lorenz de la métrica generalizada no voy a entrar en detalles pero resulta que si uno incorpora este este mecanismo se ve que estas nuevas transformaciones de la métrica generalizada que son consistentes con la simetría de T-dualidad requieren que uno incorpore en la acción términos de orden superior en derivadas y que que justamente reproducen lo voy a decir rápidamente reproducen la acción que uno conoce a partir de las amplitudes de scattering de cuerdas o sea entonces es el hecho de incorporar en una teoría donde uno duplicó el número de coordenadas para poder mimificar esta simetría de T-dualidad e incorporó estos multipletes de T-dualidad en que uno puede efectivamente reproducir los términos de orden por lo menos en este caso hasta el orden alfa prima los términos con cuatro derivadas lo que se vio también es que digamos esta simetría que observaron Berchoff y Derroth entre el sector de Gage y el sector gravitatorio se puede generalizar generalizando estos objetos a objetos que sean covariantes de ODD o sea si uno generaliza el campo de Gage a un vector covariante ODD y la conexión de spin con torsión también a una especie de flujo covariante ODD entonces esta simetría que observaron Berchoff y Derroth y que vale solamente al orden de cuatro derivadas vale a un número infinito de derivadas o sea uno puede extender esta simetría para incorporar en estos campos un número infinito de términos con infinitas derivadas y reproducir digamos toda la expansión de orden alfa prima de los términos siempre de los términos de Gage que están relacionados con el sector gravitatorio o sea esto reproduce una parte de las correcciones alfa prima de la cuerda heterótica esta identificación generalizada de Berchoff y Derroth preserva la covariancia de T-dualidad a todos los órdenes es exacta o sea no necesita un procedimiento de nether induce una torre infinita de derivadas de orden superior no necesita supersimetría pero es consistente con supersimetría induce naturalmente una transformación de Grinschor generalizada que vale a todo orden no solo a primer orden y es una manera de geometrizar una torre infinita de términos que tienen derivadas de orden superior a todo orden por ahora esto vale solo para un sector de la cuerda heterótica que incluye el sector gravitatorio que es simétrico con el sector de Gage y también bueno para ese sector de las cuerdas bosónicas bueno sin embargo hay una aparente obstrucción para aplicar este mecanismo a los términos con ocho derivadas en las teorías de tipo 2 o sea los términos que no están relacionados con el sector de Gage entonces bueno para terminar les comento rápidamente que digamos lo que pensamos es que que otras simetrías de la supergravedad podrían generalizarse para poder reproducir estos términos de las teorías de tipo 2 que otras digamos si hay algunas simetrías ocultas en la supergravedad que nos permitan reproducir estos términos y bueno lo que vimos es que el sector hay un sector no geométrico de esta simetría de T-dualidad que digamos que es una simetría que aparece cuando uno reduce las teorías en toros pero vimos que este sector permite fijar la acción en D-dimensiones como si fuera una simetría efectiva de la teoría antes de reducirla o sea sin necesidad de apelar a la teoría doble de campos o sea sin necesidad de duplicar el número de dimensiones lo que se puede ver es que esta simetría de las teorías reducidas se refleja en la teoría sin reducir como una teoría efectiva entonces bueno nada simplemente les comento digamos que es lo que hace esta esta simetría básicamente digamos estos elementos de la simetría o de deso es un vivector que se llama beta munú que mezcla el campo gravitatorio con el tensor antisimétrico esta simetría permite justamente fijar los coeficientes en la acción con dos derivadas no son simetrías de la supergravedad pero digamos pero se puede ver como una simetría efectiva no quiero entrar en mucho detalle con esto porque bueno creo que ya se pasó el tiempo o sea uno tiene que imponer esta restricción o sea que los campos no dependan de las dimensiones internas o sea que haya ciertas isometrías en la acción de dimensiones pero efectivamente se puede ver que si uno escribe una acción digamos de vuelta con todos los términos posibles que son invariantes por difiamorfismos y transformaciones de la dos forma y le pide a esta acción que sea invariante por las transformaciones beta con esta restricción los coeficientes quedan fijos exactamente a los valores que produce la supergravedad bueno también pudimos ver que lo mismo sucede con los términos con cuatro derivadas y bueno digamos el desafío ahora es tratar de ver de qué manera esta asimetría restringe los términos con ocho derivadas de la acción o sea bueno hasta acá entonces es un poco lo que lo que quería decirles no voy a entrar en muchos detalles la idea es que un poco tratando de utilizar esta esta simetría poder ver si uno puede geometrizar toda la serie infinita de correcciones alfa prima de la misma manera que se pudo hacer para el sector gravitatorio que es simétrico con el sector de gauge y bueno de alguna manera esto permite entender nuevas estructuras que aparecen en las teorías de supergravedad y relacionar de manera más profunda la supergravedad con las dualidades que aparecen en la teoría de cuerdas bueno muchas gracias